Actualmente la Fiscalía General de Jalisco procesa 64 denuncias penales en contra de exfuncionarios. La mayoría de ellos por cargos como corrupción, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y peculado, informó el titular de la dependencia, Eduardo Almaguer. El fiscal general detalló que más de la mitad de los exfuncionarios señalados presentaron un amparo. De 47 exfuncionarios, prácticamente 35 de ellos han estado presentando diversos amparos en torno a las averiguaciones y las consignaciones. ¿Y esos exfuncionarios? Hay que recordar que son exfuncionarios del gobierno estatal, expresidentes municipales, exíndicos, exregidores, exsecretarios generales de otros municipios del interior del estado. Advirtió que a pesar de los amparos, los exfuncionarios son sometidos a las indagatorias correspondientes. Ningún exfuncionario, ningún exfuncionario, así estén presentando amparos tras amparos, está ajeno a ninguna de las indagatorias que se están realizando. Lo mencioné con ustedes, algunas han tardado un poco más porque hay jueces de distrito que nos dicen que no podemos seguir integrando una averiguación si no se respetan ciertos requisitos. C7 Noticias